El Espíritu Santo Ven, mi vida me abuso, no sabes ni nada De este miedo a mi lado, no quieres ya volver Ven, mi vida me abuso, no sabes ni nada De este miedo a mi lado, no quieres ver Son cosas puras, decir que te he olvidado Tú eres más pura, tú eres más pura Tú eres más pura, tú eres más pura Tú eres más pura, tú eres más pura Estas evasión Son cosas puras, yo sé por qué no has sentido Que triste con respeto, que triste con desprende No había más razón No había más pura, tú eres más pura, tú eres más pura No había más pura, tú eres más pura, tú eres más pura No había más pura, tú eres más pura, tú eres más pura Ven, mi vida, no sabía, então sabes mi liar Ven, mi vida no sabía, 11 es un amor Estoy mijito a mi lado, no quieres ya volver ¡Gracias! 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 En un cabello se siente el Unido Que al mero triste le regala su sabor Y de su rosa cubre el rito Con esta cumbia de gaitas y papón, todo el mundo está bailando, esta cumbia, cumbia, y que todo el mundo está bailando, esta cumbia, cumbia. Música Vienen bailando la cumbia colombiana, cantando así, muy suavecito, vienen bailando la cumbia colombiana. Cantando así, muy suavecito, vienen bailando la cumbia colombiana. Música Sobre todo, ya esto que tenemos el biógrafo de Lucho Bermúdez, José Portacio y Portalos. Él hizo este libro consultándolo a él, consultando a Matilde Díaz, a Lucho Bermúdez en su casa, yo lo acompañé en todas esas investigaciones. Es un libro que trajimos 10, entonces para quienes estén interesados, ese libro vale 20 mil pesos. Y también grabé este disco, 18 temas del maestro Lucho Bermúdez, con banda, con este grupo, con el grupo Mistura, con Expresión Caribe. Entonces están a la venda para que ustedes se lleven algún recuerdo lindo. Este vale 10 mil pesos, el libro vale 20. No se les olvide, a las personas que quieran bailar pueden hacerlo, hay permiso. Música 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 Música